Tengo a mi güerita que me cuida en el camino Ella sabe muy bien por todo lo que he venido Vengo por la patria y el orgullo de mi gente Pues tengo bien presente la amistad que conviene Fuerte en el camino no he rajado todavía Aunque las calles estén chuecas y muchas conocía El movimiento chueco de morrío lo entendía Nunca le quise entrar, sabía lo que yo podía Tengo el poder de sacar a la familia De ese hoyo tan pesado en el que yo me encontraría No me reajaré hasta verlos triunfar Ya sea vida o muerte pero es mi sueño la más Tengo a mi familia que me cuida del peligro Y también mis zanjoditas que nunca les ha rendido Tengo a mis santos que me cuidan de lo malo Me traen cantidades y el dinero va sobrando Fuerte el trabajo pues nunca me he dejado La chamba no detiene el dinero va generando Siempre tranquilo en el trabajo me la paso Y eso que muy bien ferreado pero no me he rajado Aquellos que se fueron nunca los olvidaré Saben que aquí estaré en mi cuerpo el santo juez Están preparados si también están preparados Sonido de Pain Sonido de Pain